... Nos vamos a ir hasta el centro de Montevideo, Roberto Riolfo. Buenas noches. Muy buenas noches, Miguel Rosario, los televidentes. Nos encontramos en la avenida 18 de Julio, esquina Paraguay, en pleno centro de la capital del país. Aquí se está desarrollando una marcha que comenzó, bueno, una concentración a las 18 horas y una marcha por la principal avenida de los sindicatos de la enseñanza pública. Ellos pararon en esta jornada de jueves 28 de Julio, sobre todo secundaria y UTU, pero se han sumado a esta marcha que ustedes, ahora me voy a correr para que vayan viendo en imágenes, se suman a esta marcha otros sindicatos de la enseñanza pública, por ejemplo, también los docentes de la Universidad de la República. Por supuesto, esta marcha, la movilización y la marcha es contra la reforma de la educación y a favor de más presupuesto para la Universidad de la República. Recordemos que la UDELAR en la rendición de cuentas tiene presupuesto cero. La marcha arrancó en Plaza Independencia, o sea, los puntos claves, Torre Ejecutiva, porque desde ahí es que en realidad las directivas parten desde allí para armar la rendición de cuentas, vienen por 18 de Julio, van a, en esta calle Paraguay mismo, van a estar doblando hacia el Ministerio de Economía, donde se elabora el presupuesto junto con la OPP. De ahí continúa la marcha hasta el Codicen, por esto que les decía de la reforma de la educación, Codicen que está en Avenida Libertador y Colonia, y de ahí siguen por Avenida Libertador hacia el Palacio Legislativo, o sea, el Parlamento, donde está justamente en pleno debate la rendición de cuentas. Más temprano dialogamos, antes de comenzar la marcha, con el Secretario General de la Asociación de Docentes de la UDELAR, Agustín Cano, lo queremos compartir con ustedes lo que él nos decía a propósito de este presupuesto cero para la UDELAR, lo escuchamos. Una gran preocupación, porque el mensaje que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento para la rendición de cuentas, es un mensaje que se plantea como que apoya la educación y la ciencia, pero eso no tiene un sustento real, en tanto la principal institución formadora de la educación superior, que es la Universidad de la República, y la principal institución del sistema científico, que es la Universidad de la República, recibe un incremento cero y además recibe propuestas de recorte. Con el incremento cero, uno presupone que ustedes van perdiendo poder adquisitivo prácticamente, que mes a mes. Exactamente, al día de hoy la universidad ya perdió 5 puntos, 5% de su presupuesto global, desde el 2020 a la fecha. Con esta rendición de cuentas, al final del periodo quinquenal, en 2025, la universidad habrá perdido 7.6% de su presupuesto global, mientras que la matrícula universitaria ha crecido casi un 20%. La situación es realmente preocupante y apelamos a que el Parlamento pueda responder ante este olvido que el Poder Ejecutivo tuvo del presupuesto de la universidad. ¿Aquel 6% del PBI para la educación y 6 más 1, cuán lejos está hoy? Bueno, cada vez más lejos, cada vez más lejos. Empezando por la parte final de esa cifra, el 1% para ciencia y tecnología, hoy estamos en menos de medio punto. El Uruguay invierte hoy menos que Puerto Rico en relación a su Producto Bruto Interno en ciencia y tecnología. Tenemos menos investigadores por habitante que Argentina, que Brasil, que Chile. La situación no es realmente alarmante. La universidad es la que realiza el 80% de la investigación científica del país, además de formar a los investigadores. El esfuerzo que realizó la universidad durante la pandemia, no solo en relación a los test, a la construcción de hisopos que escaseaban en el mercado internacional, aportando a la soberanía del país en una situación tan crítica, pero también en otras áreas, en la asistencia, en los temas socioeconómicos, en los temas sociales, con la extensión universitaria. Todo ese esfuerzo tiene una escala humana. Y esa escala humana son los trabajadores y las trabajadoras de la universidad cuyo salario se ha depreciado. Hemos tenido una pérdida de 7.96% de salario real. Y bueno, estas situaciones son realmente preocupantes que no se tengan en cuenta en esta rendición de cuentas. Bueno, ahora sí, ya la marcha está prácticamente a una cuadra de donde estamos parados nosotros. La policía de tránsito ya está cortando el tránsito. Viene hasta el momento todo muy ordenado. Nosotros seguiremos acompañando la marcha. Por si surgiera algún inconveniente, los volveremos a convocar. Adelante ustedes, Allén Estudios. Allén Estudios.